¿Qué tal? Soy Luis López de Wall Dance Music mandando un abrazo gigante para The Car Station TV Un saludo para The Car Station TV Hola, yo soy Karim y quiero darle un saludo muy especial a The Car Station TV Soy Andrés Maciá, mando un beso y un abrazo a todos allá a los probados de cámara